Recuperar la historia y mantener vivo el recuerdo. Es una manera de celebrar los 50 años de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universitat Politècnica de València. Esta celebración pone en valor en la corte historia de una escuela como esta Escuela de Arquitectura lo mucho que se ha hecho y lo bien. Una escuela que está posicionada entre las mejores de España, la mejor para muchas evaluaciones. Para recuperar la historia, la dirección de la escuela encargó la realización del documental 50 años de historia de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de València. Se han recogido 56 testimonios de personas relacionadas con los inicios de la escuela hasta el de una alumna de primer curso. Dirigido por Josep Moreno, a lo largo de una hora recorre los tres edificios donde ha estado ubicada la escuela y explica cómo ha influido en la arquitectura y el urbanismo de la comunidad valenciana. Muchos alumnos y profesores de esta escuela han tenido una influencia consciente o no consciente sobre lo que hoy en día conocemos que es el urbanismo y la arquitectura que disfrutamos y que vivimos todos. El estreno del documental ha sido uno de los actos centrales del 50º aniversario de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la UPV. Hemos volido hacer un acte absolutamente innovador. Es decir, al cap y al final queremos que el acte perdure la memoria de las personas precisamente por la peculiaridad. Y tiene tres peculiaridades. La primera, cuando comenzareu, el acte comienza con una interpretación de un solo de violoncel. Después habrá un saludo a mí y una bienvenida que tengo previsto que dure tres minutos y automáticamente pasaremos a la estrena de la película, porque la gente ha venido a que siguen los protagonistas que le narran la historia con imágenes. La presentación ha contado con la asistencia de diferentes personalidades del mundo de la cultura, la política y la arquitectura, como Beatriz Colomina, arquitecta e hija del segundo director de la escuela, Miguel Colomina. Desde la Universidad de Princeton se ha especializado en la relación entre los medios de comunicación y las redes sociales con la arquitectura. También me interesa mucho la manera en que lo que es público y lo que es privado se ha transformado con la llegada de las redes sociales. Esto tiene un impacto enorme en la arquitectura, porque la arquitectura siempre, de alguna manera, trata de definir lo que es público y lo que es privado. Y estamos en un momento de una gran revolución en estos conceptos. El documental puede verse en tv.upv.es, la web tv de la UPV, y en el canal de YouTube de UPVRTV. Los actos conmemorativos de este aniversario está previsto que se clausure en el mes de julio con una conferencia del historiador Paul Preston.